Muy buen día jóvenes, continuamos con el curso de Bootstrap y ahora vamos a ver un recurso, un componente sumamente atractivo, el cual se denomina Alert. Recuerden que estamos trabajando con Bootstrap 4.5. En la documentación oficial, entrando a Bootstrap.com, vamos a encontrar en los componentes, de hecho es el primero, porque comienza con la letra A y el Alert es un componente bien atractivo que te sirve para poder mostrar mensajes, mensajes de confirmación, de acciones realizadas, mensajes de repente de error. Hoy en día se utiliza muchísimo, mucho, mucho se emplea y se muestra tal, simplemente es un texto el cual se engloba en un rectángulo bordeado y colocan tal como ven, podemos encontrar nosotros diferentes colores para su despliegue. Hay diferentes colores por ahí, vean que para utilizarlo simplemente utilizamos en un div la clase Alert y luego el color que viene como Alert Primary, Alert Secundaria, Alert Success, Alert Danger, Alert Warning, Alert Info, Alert Light y Alert Dark. Eso es para los alert, y luego el rol cambiárselo para colocarle la palabra Alert en el rol. Eso es lo que tenemos que hacer, incluso puede utilizar si hay una clase que se llama Alert Link, para que dentro del Alert nosotros pongamos un enlace, si es que así lo queremos. Poner una etiqueta Anchor, que lleve el Alert Link como clase para mostrarlo así. Pueden mostrarse mensajes más grandes si se quieren, utilizando el Alert Heading. Pero aquí viene algo que sí, que sí es importante, es el tema de poder cerrar el Alert, el tema de poderlo ocultar, el hacerlo de Miss. Entonces, la clase, para hacer eso, lo que se realiza es que se le coloca una clase al botón. Recordemos que el Alert va a tener que tener un botón para poderlo cerrar. A esa clase, a ese botón lo que se hace es colocarle a la clase, esta clase, Alert Demisable. Esta clase la colocamos ahí, para poder, para que se pueda cerrar. Eso es lo que va a estar sucediendo. Entonces, veámoslo, si quieren veámoslo. Aquí tenemos un ejemplo. Le voy a dar copiar al que esté en la documentación oficial. Y nosotros nos vamos a ir para el Bootstrap Studio. Aquí tengo un pequeño template. Esto ya lo vimos anteriormente. Ahí está montado el template que carga Bootstrap, que carga el Fabricon y que carga el Javascript. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el Body lo voy a pegar. Este está colocado como un Alert Warning. Quizás pongámosle un Alert Dark para que se vea un poquito mejor. Le damos Guardar. Y lo vamos a abrir. Ahí lo tenemos. Vean. Aquí tenemos nuestro Alert. Ahí está dibujado nuestro Alert. ¿Qué variantes podemos hacer? ¿Qué otras cosas podemos hacer con el Alert? Recuerden que podemos definirle nosotros el tamaño. Podemos, podemos indicar un Width con el tamaño. Ponerle un Width 75. Para que ocupe el 75% del espacio. Vean. Aquí ya se redujo. Quizás un Width 50 sea el que más se nos ajuste. Ahí está. Ahí podemos colocarlo como Width 50. Luego, ¿qué más quieren centrarlo? Recuerden cómo hacemos para centrarlo. Margen en la posición X. Esto sería para que nosotros lo centremos. Le damos Guardar. Refrescamos y ahí tenemos nuestro Alert. Algunas de las variantes que podemos nosotros definir. Algunas de las variantes que podemos definir. Y más. Y más. Ve que queremos el Alert abajo. Sería FixedBuron para colocar nosotros el Alert en la posición de abajo. Y ahí está. Ahí nos salió ya en la parte de abajo nuestro Alert. Pero quizás se ve mejor en la parte de arriba. Solo lo vamos a dejar así. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos ya nuestro Alert. Ahora bien. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema por aquí? Quiero mostrarles que en los elementos. Aquí se encuentra nuestro Alert. Ahí está. Nuestro Alert está en el DOM. Obviamente. Está habitando en el DOM. Pero en el momento que yo le doy Cerrar. Vean. Desaparece del DOM. Este botón Cerrar. Lo que hace es eso. En realidad no lo oculta. Sino que lo remueve del DOM. Ve. Cuando yo hago clic aquí en Cerrar. Lo que está sucediendo es eso. Precisamente. Él se remueve del DOM. Y deja de existir. Deja de existir en el DOM. Y tengo que recargar la página. Para que vuelva. Vuelva a verlo. Eso. Eso es lo que comenta aquí la documentación. La documentación oficial. Eso es lo que comenta. Que en efecto. Él se quita. Se quita del DOM. Nosotros le podemos dar. Cierto comportamiento. Podemos brindarle cierto comportamiento. Auxiliándonos. Con. Lo que sería. Javascript. Podemos auxiliarnos. Por ahí. De Javascript. Hay algunos eventos. Que podemos. Emplear. Para nosotros. Poder. Poder. Auxiliarnos. Regresemos al código. Y veamos. Aquí está el botón. Vean. Aquí está. Aquí está el botón. La clase. Para. Para poderlo. Para poderlo cerrar. Entonces. ¿Qué es lo que. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con el botón? Lo que hace. El botón. Cierre. Y quite del DOM. Es. Esta propiedad. El dar a dimis. Esta propiedad. Es lo que. Es lo que hace. Que. Que. Que se cierre. Que le dé el comportamiento. De cerrarse. Pero lamentablemente. Lo quita. Del DOM. Lo quita del DOM. Le voy a quitar. Esta propiedad. Al botón. Voy a guardar. Y ahora. Nos vamos a dar cuenta. Ya no va a tener acción. Ven. Hago clic en el botón. Y ya no sucede ninguna. Ninguna acción. Ya no pasa ninguna acción. ¿Cómo puedo hacer? Para que se cierre. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo realizar? El. El. El comportamiento. De cerrarlo. Pues. Lo voy a tener que hacer. Manualmente. Yo. Lo voy a hacer. Empleando. El método. Con clic. Para ponerle. El código. El código de. Javascript. Y aquí. Nada más. Eh. Vamos a referir. Vamos a. A ocultar. El alert. Para poder. Identificar el alert. Le voy a tener que. El ID. Le vamos a poner. Un ID. Le vamos a decir. Que es el alert 1. Para poderlo identificar. Entonces. Lo. Lo. Lo coloco. Como alert 1. Y ahora. Lo vamos a. Obviamente. Vamos a decir. Que. Esto se lo aplique. Al alert 1. No. Y. Que le va a hacer. Al alert 1. Lo va a. Ocultar. Lo que vamos a hacer. Es ocultarlo. Incluso. En el ocultarlo. Podemos decir. Que lo haga. Con cierto. Oculto. Efecto. Oculto. 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 Este está de más. Dólar. Alert. Para poderlo indicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Sí. Así. Así. Así sería. Así sería. Aquí nada más. Quizás. El punto. El punto y coma. Entonces. Guardamos. Estoy indicando. El. El. Identificador. Del objeto. Y. Vamos a hacer. Hey. Para poderlo ocultar. Lo que vamos a hacer. Es. Estarlo ocultando. Voy a guardar. Y. Me voy a. Ejemplo. Recargamos. Entonces. Veamos que. Ahora. En efecto. Ya se oculta. Vean. Ya se oculta. Y. No se removió del DOM. No se ha removido del DOM. Sino que. Prácticamente. Al hacer hide. Lo que hicimos fue. Hacer un display. Eso. Eso es lo que. Eso es lo que sucedió. Veamos. Vean. Sigue estando. El alert. Sigue. Sigue formando parte del DOM. Y cuando yo le hago clic. En cerrar. Lo que hace. Es que el display. Se le coloca. Ahora. Como podemos. Hacer un botón. Para mostrarlo. Vamos a poner. Aquí abajo. Entonces. Aquí. Vamos a. Crear un. Un div. Que le vamos a poner. Mostrar. Y. A este div. Le vamos a definir. La clase. Btn. Y. Btn. Primary. Para que. Se vea. En ese. En ese color. Ahí va a estar. Va a estar. El botón. Veámonos. Ahí está. En este momento. Obviamente. No hace. No hace nada. El botón. Simplemente. Estar ahí. Entonces. ¿Cómo vamos a hacer? Para que el botón. Lo muestre. Pues. De nuevo. Exactamente lo mismo. El evento. Un clic. Un clic. Le vamos a colocar. Nosotros. El código. Para que. Para que lo pueda realizar. Es. Numeral. Numeral. Y el ID. Alert 1. Así logra ubicar. Y ahora. A él. Le vamos a decir. Nosotros. Show. Punto y coma. Para que. Para que lo muestre. Así. Puede mostrar. El. El. El alert. Luego guardamos. Vamos al navegador. Recargamos. Ahí lo tenemos. Le hago clic. En cerrar. Entonces. Se. Se oculta. Y cuando le doy clic. En mostrar. Ahí se ve. Vean. Qué práctico. Resulta. No. No contiene mayor cosa. El. 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 Pero sí. Es importante. Hacer. Hacer esta modificación. Porque si no. Si. Si yo no lo hago de esa manera. Entonces. El. Alert. Se está quitando del DOM. Y ya no lo puedo volver a mostrar. Normalmente. Esto uno lo hace. Para tener en las páginas. Un. Un recurso. Y así mostrarle mensajes al usuario. De tal suerte. Que se le puede informar. Al usuario. Si guardamos algo. Si. Si. Si una acción se realizó correctamente. Y con estas pequeñas. Pequeñas líneas. Simplemente diciéndole al alert. Show. O hi. Podemos incluso ocultarlo. Podemos. Ya cuando escribamos código. Javascript. Podemos hacer. Hacer. Un. Un. Time out. Para que solo se muestre. Por durante tres segundos. Y después de tres segundos. Se oculte. Que cuando realizamos una. Una determinada acción. Bueno. Ya queremos mostrarlo. Y cambiamos el mensaje. Todo eso lo podemos hacer. Con este alert. Como les comento. Es muy útil. Es muy útil. Se emplea muchísimo. Muchísimo. Y tiene. Tiene una. Un. Una gran ventaja. Es sumamente atractivo. Es sumamente. Sumamente utilizado. Y así. Es como logramos nosotros. Trabajar. El. El comportamiento. Del. Del alert. Bueno. Gracias. Gracias. Y continuamos. Dentro de poco. Viendo más. Más recursos. Recuerden que en la descripción. Del video. Se va a poner. Se pone un enlace. Para la lista de reproducción. Para que. Puedan ustedes ver. Los demás videos. De. Boastrap 4.5 Puedan ustedes ver. Puedan ustedes ver. Puedan ustedes ver. Puedan ustedes ver. Puedan ustedes ver.